Garay. Los estudiantes muy formales, una puntualidad envidiable, porque llegaron mucho antes de la hora, así que yo en primera instancia quiero felicitarlos. Este video lo vamos a grabar para enviárselo y que quede ya la referencia del primer conversatorio que se hace en la librería, porque Excedra Book, aquí bajo la dirección del licenciado Juan Rosas, también tiene un canal en vivo, que es www.lifestream.com.exe. Entonces, Juan me va a mandar el video y lo voy a compartir con ustedes. Yo quiero que el que va a hacer la primera pregunta se levante, me diga el nombre, para entonces yo poder contestar la pregunta. Si no hay voluntarios, yo los nombro. Así es que hagan las preguntas, no sean tímidos, ustedes están muy bien preparados. Vamos a ver. El joven aquí, que yo veo que quiere hacer una pregunta, haga la pregunta, levántense. Vamos a ver aquí quién es, quién es más inicio. Perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Ajá. Vamos a ver la pregunta que nos hace Manuel Sánchez. Emanuel Sánchez pregunta que si Los Ángeles del Olvido tiene que ver con mi vida. En parte sí. ¿Por qué? Porque yo tuve el privilegio de vivir en la ciudad y en el interior. Conozco mucho la realidad del hombre de campo. Admiro al hombre de campo. Y les voy a decir por qué admiro al hombre de campo. Muchas veces no tiene ni con qué comer, pero se para cantando. Aquí en las personas, en la ciudad, llena de todo lo material, no les falta nada, se paran a las 10 de la mañana y dicen, estoy deprimida. Increíble, el hombre de campo se para cantando. Y yo les pregunto, ¿qué puede el mundo contra un hombre que canta en la miseria? Nada. Porque el optimismo es la que nos hace buscar esperanzas. Muchas gracias, Emanuel. Felicitaciones por la pregunta. Así es que la próxima pregunta. ¿Tu nombre? ¿Sara? Chanel. 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 Tu pregunta. ¿Tu nombre? Muy buena pregunta. En la novela Los Ángeles del Olvido, aquí Chanel Rodríguez pregunta, que si el proyecto Regreso es algo que existe o algo que yo inventé en la novela. Es un proyecto que yo estructuré en la novela. Cualquiera persona, fundación, lo puede retomar. ¿Y qué significa Regreso? Mucha gente de campo se vino a la ciudad buscando esperanza, buscando una mejor vida. Y la realidad los golpeó y los derribó. Y están muchas veces inmersos en la delincuencia o en una miseria absurda. ¿Por qué no hacer un proyecto para que todas esas personas puedan regresar a su lugar de origen, ayudarlos a una autogestión y que resuelvan su vida? No existe, yo lo creé. Pero si tú lees la novela te das cuenta que tiene todo el fundamento de un proyecto. ¿Cuál es tu nombre? Tomás de Blanco. Ok, en el capítulo 10, me dice, me gustaría saber que el proyecto Regreso se inició con personas viviendas en el campo, habilitándoles la oportunidad para ir a un pueblo parecido a su ciudad de origen. Y yo me pregunto, ¿por qué a un pueblo similar y no a su ciudad de origen? Puede ser un pueblo similar, puede ser a su ciudad de origen. Porque hay gente aquí en Panamá que se han llegado de pueblos que prácticamente están a orillas del río. Que su convivencia ahí sería muy peligrosa. Entonces, si vas a llevar a esas personas para una mejor vida, entonces lo ideal es que le puedas autogestionar un proyecto para que ellos sean autosuficientes. Entonces, Tomás, muchas gracias por tu pregunta. Vamos a ver aquí. Ustedes se habrán dado cuenta, yo soy una persona sencilla, yo los quiero mucho, yo no los voy a regañar. Cualquiera pregunta, usted dice, mi pregunta es muy sencilla. A veces esas preguntas sencillas despiertan la inspiración del escritor. Porque la vida en sí es sencilla, a veces nos las complicamos. Así que vamos a ver la siguiente pregunta. Atrévanse niñas bellas y jóvenes simpáticos. No se queden con ninguna duda, tienen el... Haz tu pregunta. ¿Cuál es tu nombre? ¿Perdón? Victoria Velázquez. Sí, esa es muy buena pregunta, Victoria. Te llamas como uno de mis personajes. El final abierto. La mayoría de mis novelas tienen el final abierto. Y les voy a decir por qué. La novela es el género que más se parece a la vida. Y la vida siempre tiene un final abierto. O sea, tú no dices, aunque se muere el personaje, el final continúa abierto, porque queda su descendencia, queda su obra, queda su huella. Entonces, la vida tiene un final abierto. Entonces, yo siempre dejo ese final abierto, con la intención de que el lector lo cierre en su corazón. Búscale tu final y ciérralo. Muy buenas preguntas, profesora. Las felicito, porque se ve que leyeron la obra. Y todas estas chicas que no se atreven, adelante. Considérenme su amiga. ¿Perdón? ¿I? ¿I come? Puede que sí, puede que se quede en el final abierto. Yo todavía no he pensado en una segunda parte. Pero uno sabe después si yo pueda retomar la novela y comience a narrar la vida de Mongutito a partir de sus 25 años. Puede darse la posibilidad. ¿Cuál es tu, Gretel? Esa es muy buena pregunta. Miren, yo siempre me ha, o sea, me conmueve ver a un niño trabajando o a un niño pidiendo limosna en la calle. ¿Qué autoestima puede desarrollar un niño que tiene que pedir, muchas veces maltratado por la gente, inconsciente? Que quítate, lárgate de aquí. Entonces, ese niño no va a desarrollar una autoestima. Ese niño está criándose en el peor de los ambientes. Entonces, yo quise hacer una novela, miren que el nombre Los Ángeles, porque son angelitos, y del olvido, porque si están en la calle, los responsables somos todos. La familia, el gobierno, la sociedad. ¿Cómo es posible que ese niño no esté en la escuela? Entonces, eso, yo quiero cambiar esa realidad. Yo quiero que los niños estén en la escuela, yo quiero que los niños se superen, que estudien, y que todos, por pobre que sean, tengan oportunidades. Esa es una novela que es un homenaje a la educación como cambio de estructura. Y la única puerta decente de salida de la pobreza es la educación. ¿Cuál es tu nombre? ¿Perdón? Néstor. Ajá. ¿Me puede subir un poquito el tono a la voz? Ajá. 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 diferencias de sus padres. Él buscó unir a sus padres. Y esa reflexión que hiciste es muy acertada. Sí, mira, te voy a decir que el papá de Mongutito por qué no lo mandaba a la escuela. Porque como la mamá abandonó a Mongutito, Mongutito vivía con miedo de que el papá lo abandonara. Y él sabía que si lo tenía cerquita, le daba la seguridad que nunca lo iba a abandonar. Pablo. No, ese pueblo es imaginario. Esa novela está ambientada en Azuero. Entonces, cualquier lugar que tú quieras coger de la provincia de Los Santos, es el lugar cerca de Tonosí. Entonces, pero yo no quise poner un pueblo en particular y el escritor tiene esa licencia de crear un pueblo imaginario. Muy buena pregunta también. Hagan las preguntas, actívense las preguntas porque a la media hora cortamos para poderlo grabar en YouTube. Y después les tengo que dar un tour por la librería. Karen. Muy buena pregunta. ¿Por qué María se va sola? Primero, María estaba omnibulada por las historias de la telenovela. Ustedes saben que esa gente que tiene una vida muy dura, un hombre rústico que no quería aprender a leer. Ella había estudiado en un colegio hasta privado. Entonces, ese choque cultural de diferencia fue duro para ella. Entonces, ven en las novelas que una mujer se encuentra un millonario guapísimo. Entonces, encuentran al esposo hasta feo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué ella no se lleva mongutito? Porque ella sabe que ella iba a una aventura. Ella no quería que su hijo pasara hambre y trabajo. Y también porque ella sabía que Manuel lo quería tanto que nunca lo iba a abandonar. Entonces, ella estaba muy deprimida. Ustedes ven que ella en la carta dice, ella si se quedaba, estaba tan deprimida y dice, perdona que escoja la vida. Ella estaba tan deprimida que ella pensaba que si se quedaba ahí, se moría. Esa es la razón. Ay, pero parece esta niña bella que quiere hacer una pregunta. ¿El nombre? Mateo. Miren, yo les voy a decir una cosa. Esa es una de las novelas que más me ha conmovido a mí. Ustedes se preguntarán por la muerte de Jairo, pero yo hice la investigación y más del 50% de esos niños mueren. Entonces, yo no podía poner que los dos se salvaban cuando hay mucha madre que han perdido su hijo. Entonces, yo creé en la novela lo que es el cuidado paliativo. A veces un familiar tiene una enfermedad incurable. No se puede curar, pero lo puedes cuidar con amor hasta el último de sus días. Entonces, esta es una novela. Miren la escena del entierro de Jairo. En esa escena, yo escribiendo, yo lloraba porque yo sentía que yo iba, que yo oía las campanas, que yo iba en el funeral. Entonces, cuando el lector, cuando el escritor siente eso escribiendo, el lector también. Tú ubicas al lector en la trama y tú sientes la muerte de Jairo. Pero se dan cuenta que Jairo es el personaje del amor en la novela. O sea, Jairo no dejó vacío en el corazón de su madre adoptiva. Lo dejó pleno de amor. Muy buena pregunta. Jaime. Porque ella era madre. Entonces, todas las mujeres, aunque no tengan hijos, llevan ese instinto maternal. Y ella vio a este niño tan desprotegido y tan solito. Porque los niños siempre van a necesitar el cariño, no solo de su padre o de su madre, de ambos. Entonces, ella vio en este niño tierno y dulce, la carencia del amor. La joven bella, aquí va a ser la pregunta. Nancy. Nelsi. Ajá. Muy buena pregunta. ¿Cómo le pongo yo nombre a los personajes? Yo lo primero que hago es un retrato físico. Yo pongo por lo menos una joven de 15 años, trigueña, pelo negro, hago el retrato físico y me la imagino. Después que la visualizo, le pregunto, ¿cómo te llamas? El primer nombre que llega a mi mente es como si me respondiera el personaje. Entonces, yo creo el personaje con fecha de nacimiento, con todas las características físicas y psicológicas. Y de último, que lo visualizo, le pregunto, ¿cómo te llamas? Y entonces el apodo de mongutito se lo puse porque ese es un apodo muy... A los niños fuertes que parecen como un torito, en el interior le dicen el mongutito. Entonces, es por eso el apodo de mongutito. ¿Perdón? Nander. Nander. Sí, tu pregunta. No, pero está inspirado en un amigo mío que un día en un conversando yo le pregunté, ¿tú has hecho algo por el lugar donde tú naciste? Dice, yo voy toda la fiesta. Digo, no te estoy preguntando que si vas a fiestar. Te estoy preguntando, ¿has hecho algo por ese pueblo? Y él me dice, no. Se llama Erasmo. Dice, bueno, yo ayudo a las personas que me han pedido ayuda. Digo, no, algo significativo. Me dice, no. Digo, yo voy a hacer una novela y voy a pedirte prestado el nombre. Él dijo que sí. Ok. Entonces, él me dijo cuando leyó la novela, yo me he cuestionado tanto en esta novela. Y hubo otro empresario que me dijo, yo cuando leí esta novela yo sentía un nudo como algo que me oprimía el pecho y yo me preguntaba, ¿qué he hecho yo por los demás? Sí, ayudo a mi familia, pero los que no son mi familia también necesitan de mi ayuda. Entonces, apuesto a reflexionar a muchas personas. Muy buena pregunta, Nander. ¿Cuál es tu nombre? Perdón. I can. Mira, yo creo que esa es una novela que además de ser tierna, ha cambiado la vida de muchas personas. Ha puesto a reflexionar a las personas. Incluso un chico de la universidad me dijo que por qué no la mandaba a la asamblea para que hicieran un proyecto de ley y pusieran en ejecución regreso. El proyecto regreso. Entonces, si ustedes ven el proyecto regreso, tiene toda la investigación de cómo se hace la cancillería, todo lo que está involucrado. Y aparte de eso, ha hecho que las personas cambien de actitud con estos niños que están en la calle. Miren, los niños de la calle es el cultivo de los delincuentes juveniles. Saca al niño de la calle, ponlo a estudiar y combates la delincuencia juvenil. Así que yo creo que esta novela es significativa. Y aquí yo le hago un homenaje a la educación. Porque sin educación, un país no va a ningún lado. ¿Perdón? Verona, tu pregunta. Yo decidí hacer esta novela para, o sea, para hacer un exhorto a la conciencia, para que la gente reflexione y sobre todo para la solidaridad. Para que la gente se dé cuenta de lo importante que es la solidaridad para achicar esa brecha entre los que tienen todo y en los que no tienen nada. Entonces, la medida, y no es regalar, es compartir y dar oportunidades para que esas personas, a través de la educación, salgan de la pobreza. Juan, ¿qué tiempo tenemos ya? Cuando tengamos 28 minutos, me haces una... Sí, tenemos tiempo todavía. Así es que anímense. Van, vente. ¿Por qué Manuel sintió recelos cuando el señor Erasmo llegó a esta tierra? A eso es muy importante. Esta pregunta es muy importante. ¿Por qué Manuel sintió recelos por la ayuda de don Erasmo? Porque ellos estaban acostumbrados a los políticos, que nunca te dan nada de manera desinteresada. Entonces, el miedo de ellos cuando se les ofrece ayuda, es como hipotecar su vida a esa persona que te dio la ayuda. No estaban acostumbrados a la ayuda desinteresada, a esa ayuda solidaria, de la cual debe ser una obligación para todos. Una vez un chico, como ustedes me dijo, yo no puedo ayudar en nada. La plata no es mía, es de mi papá. Y yo le pregunté, ¿cuál es tu fuerte en las materias? Y dice, matemáticas. Digo, tú me has dicho que tiene la empleada, el chofer y el jardinero. ¿El jardinero o el chofer tiene hijos? Y dice, sí. Digo yo, tú le has preguntado que si tú lo puedes ayudar, explicar. Dice, él a veces lo lleva a la casa. Digo, algún día tú le has explicado a ese chico alguna tarea, le has dado un libro de los que tú no estás usando, dice, no, digo, eso lo puedes hacer. No hay que hacer un edificio. A veces con un granito de arena contribuimos a que la vida de esas personas sean diferentes. Porque ya se siente comprometido contigo y va a tratar de sacar buenas notas. A veces los chicos sacan malas notas porque no tienen ni los libros de texto. Entonces sí podemos ayudar, siempre podemos ayudar. Emanuel. Sí, miren, cuando uno está haciendo la estructura de la novela, lo primero que yo creo es como el argumento. Y después de que hago los eventos o los episodios, en cada episodio tienen que haber personajes. Entonces, yo procuro que el personaje se sienta vivo y que el personaje no se parezca entre sí. Que Erasmo no se parezca a Manuel. Porque hay novelas que yo he leído donde todos los personajes se parecen y eso aburre. Eso a mí, como lectora, me aburre tremendamente. Entonces yo trato... Muchas veces tú puedes copiar los personajes. Yo trabajé como gerente de Raúl Tapi Compañía y yo a hombres de campo le vendía picó, camiones grandes y yo sé cómo se comportan esas personas. Entonces yo trataba de recrear en Manuel a ese señor que me compró un camión. Entonces yo puedo recrearlo y poner que el personaje se sienta auténtico, que se sienta como si estuviera vivo. Es una tarea que no es fácil, pero el buen lector que va leyendo diferentes personajes en novela puede hacerlo. ¿Perdón? Chanel. Chanel, sí. Todavía no lo tengo planeado porque miren, yo tengo ya 17 novelas con las que viene. Tengo la número 18 en borrador porque yo trabajo con dos novelas en paralelo. Yo estoy haciendo una novela, hago el manuscrito sin corrección, sin nada, después la dejo en reposo, voy a hacer el manuscrito de otra novela, cuando termino el manuscrito de la segunda voy a hacerlo, a revisar la primera, cuando termino la primera hago otro manuscrito y me voy a la segunda y siempre trabajo como en universos paralelos, como es la novela El Crepitar de Loguera. Así que, y por ahora, tengo una novela, estoy trabajando en la novela, ya terminé El Arcoízo sobre el Pantano, estoy trabajando en una novela política y estoy trabajando en una novela de miedo que me pidió un niño de 11 años. Me dijo, escritora, hago una novela de miedo, para mí eso fue un reto, mis novelas son, ustedes ven que mis novelas son unas novelas breves, ¿por qué? porque no quiero que tengan el precio muy alto, para que la lectura sea un derecho de todos, no un privilegio de los que tienen dinero. Y es muy difícil crear una atmósfera de miedo con pocas páginas. Stephen King lo hace con 800 páginas. Pero yo dije, es un reto y lo voy, después me lo encuentro como tres meses y me dice, ya hizo la novela. Digo, ¿y por qué hablas bajito? Y dice, porque me da miedo. Imagínense, le da miedo, ya yo estoy trabajando en la novela de miedo. Y yo creo que Los Ángeles del Olvido, ese cierre abierto, es el cierre de la vida. Así que yo creo que esa novela se va a quedar ahí. Puedo tocar otros temas similares, pero siempre de forma diferente. Karen. ¿Perdón? Los Padres de María. Son personajes secundarios que solo se mencionan para saber que ella, son los que se llaman saltos en la novela, que ella tenía unos padres de buena situación que la mandan a un colegio privado, ella regresa, pero no se vuelven a mencionar los padres. Ahí puedes pensar el lector que murieron o simplemente que cuando ella regresa, ya ella regresó con un objetivo fijo. Porque en la novela, cuando tú haces digresiones, que cortas el discurso y te bajas a la historia colateral, tienes que tener mucho cuidado, porque puedes perder el centro de la novela. Así que esos son personajes que solo de mención. ¿Por qué cuando Ariadna se llevó a la ciudad, no le dijo a Martín, porque no le dijo si su papá que viniera con ella? Ya, mira, solo lo mandan a buscar cuando lo necesitan, porque ustedes tienen que saber lo difícil que es para un hombre de campo, metido adentro de la montaña, viajar a una ciudad como Panamá. Eso es un trauma como que nos dejen a nosotros en China, donde hay miles de millones de personas y tú no sepas cómo coger el metro, cómo coger esto. Entonces, eso es lo que connota la novela ahí. Connota que eso para él era un gran sacrificio. Ustedes no ven Manuelito cuando iba a subir el elevador que dice que él no entraba a ese cuartito. Entonces, es muy difícil para el hombre de tierra adentro que nunca ha viajado a la capital a eso. Solamente cuando es debido a muerte. Sí, pero cuando ya lo necesitaron él fue cuando era importante, exactamente. Ahí está. ¿Qué tiempo llevamos? Bueno, ahora dos preguntas más. Cerramos para poder yo agradecerle que se han comportado profesora verdadero Angelito. ¿Cuál es tu nombre? Marilín. Marilín y después... Marilín. Marilín y después... Marilín y después... ¿Cuándo los ricos van a ayudar a los pobres? Pero yo conozco de casos en particulares que lo han ayudado. Y la utopía construye un mejor... un mejor país. ¿Qué nos permite la utopía? Seguir avanzando. Y tener una esperanza en que la vida va a ser mejor. Entonces, eso es lo que nos permite una creación literaria. Así que tú dices, este es el idealismo. Esto no está en la materia. Claro que sí, porque hay personas que se pueden inspirar en esta novela para hacer que el país sea más justo, que haya justicia social. La pregunta del joven y después esta y terminan. Por acá también había otra. Vamos a contestarlo rápidamente. A lo mejor, no sé todavía. Gracias por la pregunta. Y el joven que estaba... Sí, ¿cuál es tu nombre? Federico. Son personas creadas, pero que se parecen mucho a personas que yo conozco, porque yo recreo la novela, la ficción con personajes que yo he conocido. Entonces, por acá había otra pregunta y entonces ahora sí cerramos y podemos seguir con un poco de preguntas más ya fuera de la grabación. La joven y había otro por acá. La situación del niño de la calle. La otra pregunta, ¿por dónde era? Ajá. Sí, Mónica, tu pregunta. Sí, está muy buena la pregunta. Excelente pregunta. El valor del amor, el valor de la solidaridad, de la amistad y esa capacidad que tiene el individuo de vencer la adversidad. Entonces, son valores que tú vas a encontrar en la novela. Cómo no. Gracias, Mónica. Bueno, esta sí es la última pregunta. Terminamos la grabación y si ustedes quieren, seguimos unos minutitos más fuera de la grabación. ¿Por qué se le ocurrió en el que 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 sobre el niño que se encuentra? ¿Sobre? ¿Sobre? ¿Sobre el niño que se encuentra? No, no escucho. ¿Me escucho? Sí, es que no es que encontré en particular, sino que ese niño de Chitré me hizo a mí, como ustedes dicen, el clic para tratar un tema sobre trabajo infantil. Entonces, yo quiero agradecerles a las profesoras y a los estudiantes por su excelente comportamiento. Son ejemplos y los voy a poner de ejemplo y voy a enviar este conversatorio a diferentes colegios. Y este mismo conversatorio lo podemos hacer desde su colegio. Buenas gracias. El colegio Kine School y está siendo grabado en la librería Excedra Books. Así es que buenas tardes. Yo creo que si no tienen más preguntas hacemos un recorrido o ya veremos. Pero ya que el video quede hasta aquí. Gracias. 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 Gracias.